Radio Esme informa Reanudación de la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato Mexicano de Electricistas Celebrada el 15 de febrero de 2012 Una vez más, y como muestra de la democracia que impera en el Sindicato Mexicano de Electricistas Se reanudó la Asamblea General Extraordinaria para acordar y discutir los temas de interés de la agrupación Antes de que iniciara la sesión, entrevistamos a los asistentes, tanto activos como jubilados Que de manera copiosa se dieron cita en el recinto sindical de Insurgentes 98 Reafirmando la convicción de sus agremiados a seguir en la resistencia digna y estoica Por recuperar nuestra fuente de empleo y evidenciar nuestra posición de conciencia de clase Mi nombre es Aldo Conde Ángeles, pertenezco al Departamento de Almacenes y Suministros Mi NUTRA es el 97082, con una antigüedad antes del decreto de dos años ¿Tú qué piensas de esta Asamblea? Mira, esta Asamblea es otro de nuestros ejercicios democráticos que se tiene que llevar a cabo Esperemos que haya una buena información y más que nada un debate en torno a la democracia de nuestro movimiento Mi nombre es Silvia Guadalupe Gutiérrez Morales, mi escalafón es oficinista varios Tengo un año y nueve meses, mi NUTRA es 97488 ¿Qué esperas de esta Asamblea? Híjoles, pues ahora sí que esperamos una respuesta positiva ¿Tú crees que se arregle ese conflicto? Sí, si seguimos en la lucha, sí Soy Nadia Ester Sarabia Galán, tenía seis años de antigüedad, soy de la tienda de consumo, orgullosamente Y mi número de trabajadores es el 84441 ¿Tú qué esperas de esta Asamblea? Pues información realmente para que los compañeros no tengan más dudas sobre la organización Sobre nuestros dirigentes y sobre cómo va el movimiento ¿Tú crees que nos regrese nuestro trabajo? Ah, claro, o sea, tenemos la legalidad y tenemos la certeza de que vamos a ganar El problema es saber cuándo, ¿no? Al fin de cuentas nos estamos enfrentando ante un gobierno fuerte, se podría decir Pero pues nosotros vamos a ser más fuertes Mi nombre es José Frenta Pialvarado, soy del Departamento de Almacén y Suministros 078-512, mi responsabilidad Todavía tenemos la representación principal de nuestro departamento y aquí estamos ¿Tú qué esperas de esta Asamblea? De la Asamblea, más bien de cada una de las asambleas que realiza nuestro sindicato En primera instancia, darnos la información correspondiente hasta dónde van nuestros procesos Tanto legal como político Y sobre todo, mucha positividad Esta Asamblea reviste una gran importancia y trascendencia Para el avance de nuestro movimiento y el logro de nuestros objetivos Nosotros podemos decir que a lo largo de estos dos años y meses de resistencia Hemos hecho importantes acciones de masas Hemos desarrollado distintas vías de solución Y hemos alcanzado un estatus de haber ganado nuestro derecho a existir Pero también tenemos que decir Que para que nuestro objetivo final de regresar a trabajar Tenemos que reforzar nuestra lucha Tenemos que renovar nuestras iniciativas Y tenemos que fortalecer nuestra correlación de fuerzas Llegado el momento, se inició la Asamblea Y los temas abordados fueron los siguientes La posición de rechazo total del Sindicato Mexicano de Electricistas Ante el planteamiento simulado y mezquino De la Secretaría de Gobernación en la Mesa de Negociación de Alto Nivel En el tema jurídico, nos informaron Que el ESME ya tiene personalidad jurídica y legal Las audiencias avanzan favorablemente en torno a nosotros En el terreno legislativo, la propuesta de ley de crear una nueva empresa sigue viva Se abordó el tema de los avances de la OPT Se agradecieron y celebraron los apoyos recibidos De organizaciones políticas y sociales a nivel nacional e internacional Hacia el Sindicato Mexicano de Electricistas Y los preparativos rumbo al quinto ESNA También se tocó el tema de las posibles candidaturas para el Senado y la Cámara de Diputados Por algunos miembros de la dirección del ESME o integrantes de la institución ¿Cuáles son las cuatro propuestas que están en la mesa? La que presentó el ESME es la reinstalación de todos los trabajadores En CFE con nuestro contrato colectivo de trabajo y con el sindicato Esa es la primera propuesta que planteó el sindicato Incluso desde Envida, Ley Mora La segunda propuesta, a partir de que interviene el gobierno Dice, se puede crear una subsidiaria Dentro de CFE Y se puede hacer O sea, Pemex tiene cuatro subsidiarias Como organismo público descentralizado Eso es claro, y la ley lo permite, o una desconcentrada Pero tiene que ser con nuestros trabajadores y con nuestro marco laboral que tenemos Esa es la otra propuesta ¿Qué presentó el gobierno federal? Presentó crear una sociedad anónima de capital variable Con decapitalicemos nosotros Con recursos Y podamos competir a las licitaciones dentro de la CFE Esa es la ESA Y plantearon la otra que es Los MIPIMES Dice, pueden hacer empresas MIPIMES Metan su lana y ya después Este, pueden hacer trabajos dentro del CFE O en cualquier dependencia pública Y sabemos que tampoco da Ni siquiera son elementos que traemos Son esas cuatro propuestas al final que dice la redacción Lo anterior con el propósito de determinar cuál de dichas alternativas Presenta la propuesta de mayor viabilidad legal Mencionarles a todos ustedes Que en la parte laboral estamos dando seguimiento Que tenemos muchos recursos y no van a poder ver Felipe Calderón No va a poder ver La terminación de las relaciones individuales y colectivas Y tampoco va a ver Extinto al sindicato mexicano de electricistas Porque mientras haya compañeros que no hemos aceptado la liquidación Y jubilados en la lucha No pueden extinguir a luz y fuerza del centro, camaradas Eso es claro En la parte legislativa está otro escenario En la parte de la propia mesa política en gobernación Nosotros hemos rechazado la oferta que nos hicieron Y también, latinadamente dice Almazán Cuando nos refiere a Obdulio Dice que sean 500 para empezar Dice no es la última propuesta Llévenla a la asamblea Fue ratificada ya rechazo esa propuesta Por parte de la comisión de trabajo Y la posición de la dirección para que esta asamblea lo discuta Es rechazar esos 500 en CFE Los demás a contratismo Queremos los 16.599 trabajadores Con el sindicato mexicano de electricistas Y con nuestras prestaciones, camaradas Esa es la posición de la dirección del sindicato Una, dos Tenemos que impulsar una serie de actividades Actividades que permitan Que no tengan la paz social que quieren, compañeros En el marco de nuestro derecho constitucional Es manifestarnos cuando hay este tipo de injusticias Y planteamos que en la siguiente reunión A la Secretaría de Gobernación Que es mañana a las 8 de la mañana De la noche, perdón Vayamos los 16.599 A Gobernación a que resuelvan Una vez por todas El conflicto La discusión democrática Se puso de manifiesto Durante el desarrollo de la temática Logrando llegar a un consenso general Y acuerdos Que resultarán en beneficio Para nuestro movimiento de resistencia En pro de la recuperación De nuestro empleo Y el respeto al sindicato mexicano De electricistas Al término de la asamblea Volvimos a preguntarle a nuestros compañeros ¿Cuál era su percepción Después de haber concluido el evento? Lucía Hernández Contreras 96740 Departamento de Recursos Materiales ¿Para ti qué fue lo más importante De esta asamblea? Pues el reforzamiento De nuestras convicciones De nuestras ideas que tenemos Y el mejoramiento De nuestra lucha ¿Y tú cómo ves De la situación Del compañero Martín Esparza Para que se vuelva senador? Pues muy importante Porque es una arma Que tendríamos Si de por sí El sindicato es fuerte Teniendo una persona Una personalidad política En un cargo político Pues sería todavía más fuerte Nuestro movimiento ¿Y qué piensas de seguir Con la mesa de diálogo Con gobernación? Yo creo que es muy importante Que acabar todas las vías Que haya Tenemos que agotarlas Todas hasta donde se pueda Y tenemos que seguir Bueno, mi nombre es Marcos Gutiérrez Anaya Mi número de trabajador Es 34891 Y pertenezco al Departamento De Mantenimiento Eléctrico En subestaciones ¿Para ti qué fue lo más importante De esta asamblea? Llegar a un acuerdo total De toda la base Porque la fuerza del sindicato Es la asamblea En el cual se llegan unos acuerdos En el cual seguimos en la lucha Impulsamos a nuestros representantes En este caso A la dirección general Para puestos políticos Y vamos a salir más unidos Y con más fuerza Para enfrentar este gobierno Nuevamente El ESME Da una muestra de respeto A sus propios estatutos Y en especial Al artículo 8 En donde se refiere Que el organismo supremo Del sindicato Está constituido Por la asamblea general En cuyos senos serán discutidos Y acordados Los asuntos que interesen A toda la agrupación Seguiremos en esta lucha Con la convicción firme De que la victoria Está cerca Nos sumaremos Al plan de acción Y acataremos Los acuerdos Que se tomaron En nuestra asamblea general Extraordinaria La cual se declara permanente Hasta el próximo llamado De la dirección Del sindicato Viva la resistencia Electricista Libertad inmediata A nuestros presos políticos Larga vida Al glorioso Sindicato Mexicano De electricistas Mantente alerta A nuestra transmisión Que se ha perdido Y Que Se ha perdido Gracias.